Esta es una experiencia personal Y es una de las cosas más desagradables que me han pasado navegando por internet Cuando yo he hecho estos videos de historias de terror He ganado amigos Que son muy adeptos a este tipo de estilo Amigos que gustan de llevar las cosas un poco más allá Que en verdad se sientan a investigar, a leer, a aficionarse con estos tópicos Y por eso hace poco me llegó un correo electrónico de alguien recomendándome un sitio Pidiéndome mi opinión al respecto Yo conozco muy bien a la persona que me envió a esta misiva Por lo que no la ignore Le contesté diciendo lo que sí Que la iba a revisar ni bien llegar a casa de una pequeña diligencia que tenía que hacer en la calle Y tal como le prometí cuando regresé lo hice El sitio web se llama PORNO NORMAL PARA GENTE NORMAL NORMAL PORN FOR NORMAL PEOPLE Cuando entré se veía como un sitio regular mal diseñado en el que se puso muy poco esmero La carta de mi amigo había sido muy vaga me dijo explóralo De hecho ahora que recuerdo bien él dijo intenta encontrar los vídeos Y yo confieso que me irritó un poco porque no me manda el link de los vídeos Porque tengo que adivinar yo dónde están Es como que una pérdida de tiempo sobre todo si él pretende que yo vea algo especial Algo de lo que no me quiere hablar Pero tras explorar un poco me di cuenta por qué Hay partes del sitio que no te deja enviar una dirección Que no te permite ver cuál es la dirección Y los trucos convencionales no funcionan No se puede ver el código fuente de la página para yo copiar la dirección y poder enviarla Pero bueno eso no lo sabía en ese momento y empecé a explorar y explorar y explorar Hay pocas secciones hasta que ya fastidiado intenté un último truco que es leer Ponerme a leer el texto o sea no hacerme loco ponerme a leer el texto Dejar de verlo por encima y prestarle atención Encontré un link que no estaba marcado en azul estaba confundido con el color de las letras Bien En esta nueva página me encontré con que el creador del sitio ponía un mensaje Un mensaje que no recuerdo muy bien pero que decía algo así era corto Decía algo así como que la investigación para encontrar el porno normal La pornografía normal Para erradicar las filias sexuales para erradicar las perversiones del hombre Está mucho mejor explicado en la página Entonces sin que primara el título de los videos hay links de descarga Que ni siquiera te avisan que son links de descarga Bueno Active el antivirus un poco nervioso Y lo que me animó a seguir adelante es que yo sé que esta persona que me envió el correo electrónico De quien hablé al principio no me va a jugar una broma pesada Es decir no es ese tipo de persona Así que bueno de todas maneras tome mis precauciones y pinche un link Me ofrece bajar un video que se llama peanut.avi Peanut significa maní en inglés Lo bajo Baja rápido Es un video corto Y en él es una resolución pobre Veo que hay un hombre y una mujer en una cocina Se ve un poco pixelado pero se ve que es una cocina es un hombre o una mujer Y la mujer está preparando un emparedado Y en un frasco que no se le puede leer la etiqueta Pero obviamente se nota que es mantequilla de maní por el color y por el título del video Te hace entender eso, agarra un cuchillo y unta generosamente la mantequilla de maní en el sándwich Lo prepara, le pone el otro pan encima y en un plato bien prolijo se lo entrega al hombre El hombre agarra, toma el plato muy ceremoniosamente, se agacha Y es ahí cuando se ve que hay un perro en la cocina con ellos El tipo le da de comer el sándwich al perro El perro se nota que tiene hambre, se come el emparedado, lame un poco el plato Y entonces el video por primera vez hace un corte de cámara Y lo que se ve a continuación debe haber sido unas horas después Es el perro acostado, enfermo Y el perro está sufriendo Se nota que el sándwich le cayó mal O que algo tenía Pero el perro está enfermo ¡Pum! Termina el video Si les interesa saberlo Yo en ese momento no sabía exactamente cómo sentirme Encuentro otro link de descarga El que le sigue Decido verlos en orden En este nuevo video Hay un hombre muy obeso Se nota que es obeso Y se nota también Por una mirada que él hace a una esquina Que él escondió la cámara Y sabe que se está filmando Hay un corte Se empata con una escena donde entra un señor Un señor Con una valija Una valija Bueno, no es exactamente el nombre de valija Pero es una persona Es una persona que llamaron Para que reparara una máquina de lavar Una lavadora El hombre llega Se toma su tiempo Se agacha Se veo que se agacha diez veces Toma instrumentos de la caja Hace así Hace asá Hace el video dura Es aburrido Pero me quedo a verlo Estoy compelido a verlo Arregla la lavadora Un poco de dinero Cambia de manos Entre el hombre obeso Y el señor Y el señor se va El hombre gordo Entonces procede A lamer la lavadora Le pasa la lengua Pero el video es doloroso En el sentido de que El hombre No se deja una sola esquina Lame la lavadora Desde arriba hacia abajo Incluso el Incluso la tapa Se termina el video Voy al siguiente En este veo A una señora Que me parecería Que es octogenaria Muy anciana Besándose con un maniquí En un cuarto Lleno de maniquíes El video Tiene cierta duración Pero es la mujer Maquillada De una manera obscena Muy patético Besando Un maniquí Bien En el siguiente video Veo a una mujer Linda Joven De veintitantos años Maquillándose Y todo el video Es la chica maquillándose Y no pasa nada interesante Pero cuando lo veo Por segunda vez Me doy cuenta De algo Detrás de ella En una esquina Hay un espejo Y si tú te fijas Bien en ese espejo Se ve que detrás En un pasillo Hay un hombre Masturbándose Masturbándose Y viendo Y viendo Derecho al cuarto Donde está La chica No sé si ella sepa Que hay un hombre Masturbándose ahí Que se refleja En el espejo Que tiene No sé si es parte Del sketch No sé Los otros videos No vale la pena Decir que son Son cosas extrañas El problema Es el último video Que había Veo A una mujer Atada Desnuda En un cuarto Muy extraño Muy séptico Y de repente Hay un tipo Que abre una puerta Y el hombre Ni siquiera se molesta En taparse la cara Y cuando Les diga De qué se trata El video Ya van a ver Porque me parece Que esto es extraño El hombre abre la puerta Y deja pasar A lo que me parece Que es un hombre Deforme Bajo Que incluso Pasa un animal Está desnudo Está desnudo Completamente afeitado Todo 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 Ni siquiera Tiene cabello Me parece Que es un tipo Deforme Completamente Parece un animal Algunas personas Tras investigarlo Tras replicarle De vuelta Al tipo Me dice Que es un simio Afeitado Pero A mí no me parece Que es así O sea Un simio nada No puedes controlar Un animal Y tampoco se parece Un tipo Deforme Completamente Y se mueve Es por el movimiento Del sujeto Que a mí me parece Que creen Que es un simio Pero no lo es No lo es No me parece De verdad Aparte La imagen No tiene buena resolución El video No tiene buena resolución No se ve Bueno Deja pasar A esta A esta persona A este personaje Al cuarto La mujer Tiene los ojos Vendados Y entonces El hombre Cierra la puerta Y los deja A los dos solos Destroza a la mujer Las actrizas Miren Yo he visto Muchas películas En mi vida Y he visto Muchos videos Repugnantes Cualquiera que lleve El suficiente tiempo En internet Sabe que tarde o temprano Uno se va a encontrar Con algo terrible Pero esto de lejos Es lo peor Que yo vi en mi vida Muy de lejos Y quieren saber Otra cosa Es real Es un video De snuff Desearía jamás Haberlo visto Desearía jamás Haberlo visto Y puedo entender Perfectamente Ahora Por donde van Los tiros Con la conducta De este amigo Que me enviando El correo electrónico Le pregunté Si alguien Lo denunció A la policía Porque de hecho No se sabe Ni siquiera De qué país Es Puede ser De cualquiera No hay nada En los videos Que indique De qué país Puede llegar Para hacer La cuestión Quedó así Pero la página Está ahí Para quien quiera Visitarla Y si lo digo En un video Es Más que nada Para poner Mi grano De arena Para que mucha gente Lo conozca Y que lo que sea Que está pasando En ese lugar Se termine Porno normal Para gente Normal 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 Porn For normal People